El acto de leer, de escribir, de hablar y de escuchar es un solo acto. Un buen lector termina siendo un buen escritor y un buen hablante termina siendo un buen oyente. De manera tal que todo eso está íntimamente concatenado. Entonces, si tú eres un buen oyente, vete a la feria del libro. Habla con gente que le interesan los libros y óyelos. Porque oyéndolos, tú te incentivas a leer. Yo tuve la suerte de conocer a un sobrino de Manuel Felipe Rogélez. Ese maravilloso autor de literatura para niños. Su sobrino era Daniel Oliver. Y a él le encantaban los libros. Y entonces cada vez que nos veíamos, él me contaba acerca de los libros que estaba leyendo. Moraleja, busca amigos, busca amigas a quienes le gusten los libros. A quienes les guste leer libros. Y trata de estar atento para aprender. Y luego, si ya tú tienes esa afición por los libros, busca aquellos otros que tú sabes. Que tienen la capacidad y el gusto para aprender. Y háblale de los libros que a ti te interesan. Nosotros terminamos leyendo los libros que le interesan a la gente con la que andamos. Eso se llama aprendizaje significativo. Y lo otro es que tú comienzas a escribir. Cuando tú comienzas a escribir, no te dé pena. No tengas ningún complejo. Nadie comienza siendo un Cervantes. Tú arrancas a escribir. Y se lo muestras a la gente que tú estimas y que te estima. Y entonces, y cuando vayas a escribir, debes tener claras dos cosas. Número uno, que tienes algo que decir. Repito, es como un acto amoroso. Tú a esa muchacha o a ese muchacho tienes algo que decirle. Si no tienes nada que decirle, no te enamoras. Y él no se va a enamorar de ti. O ella no se va a enamorar de ti. Entonces, cuando vas a escribir, debes tener una idea central que expresar, unas ideas principales en las que apoyar tu punto de vista y unas ideas secundarias. Debes tener algo que decir. Y debes decirlo en forma clara, ordenada y concisa. Y lo otro es que tienes que tener pasión por lo que vas a decir. Tienes que gustarte lo que vas a decir. Así como te tiene que gustar esa muchacha. Así como te tiene que gustar ese muchacho. Así como te gusta esa persona. Tienes que tener pasión porque escribir es un oficio que exige mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y tú le vas a dedicar esfuerzo y dedicación porque te gusta, porque te agrada. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando el presidente Chávez comenzó a decir que íbamos a crear un socialismo nuestro, un socialismo heroico. Como decía María Tegui. Porque el socialismo no es calco y copia. Y decía, vamos a inventar el socialismo. Y yo soy venezolano. Y decía, bueno, ¿cómo debe ser nuestro socialismo? Él decía, vamos a hacer un socialismo nuestro americano. Y yo decidí, caramba, ¿cómo yo puedo aportar a esta idea de un socialismo nuestro americano? Y entonces escribí una página. Me senté y escribí una página. Acudiendo al mandato del presidente. Y después escribí dos. Y me puse un horario. Al llegar a mi casa, me doy un baño de reposo y escribo. Y escribí tres páginas. Cuando me di cuenta, llevé por cinco páginas. El libro se llama La Utopía Posible. Principios que orientan el socialismo en nuestra América. Y fue editado por el Ministerio de Educación, que le dio la oportunidad a cientos de hombres y mujeres, a quienes les era muy difícil publicar, le dio la oportunidad de publicar. El libro ya no tiene las cinco páginas iniciales, tiene 550 páginas. Este fue un libro que he tenido la fortuna de que Yorlando Conde lo leyó, ese gran dramaturgo venezolano, y decidió llevarlo a las tablas y hacer una obra de teatro con un capítulo del libro. Y tuve una de las experiencias más felices de mi vida. ¿Cuál fue la experiencia? Que después de la obra de teatro, cientos de personas querían el libro. Había 40 libros, nada más. Y yo estaba allí, feliz, repartiendo a los primeros 40. Y finalmente, está otro libro que yo adoro, que se llama Nuestra América, Pasado Comunitario, Porvenir Socialista. Tuve la suerte de que una mujer de la grandeza de María León dice que ese es un libro hermoso. Así que sí, tú escribes con amor, tú escribes sin esperar absolutamente nada, tú escribes porque tienes una pasión y porque tienes algo que escribir, te aparece tu ángel de Yorlando, te aparece tu ángel María León, te aparece tu ángel pueblo que te lee y que te respeta y que te dice, sigue escribiendo, como decía Cotepa Delgado, que algo queda, quedan lectores y quedan los afectos. Cotepa Delgado, que algo queda,